Cuando se acaba la calle, el caminante comienza a diluirse en el mundo, a sumergirse en la tierra. Cuando se acaba la calle y las farolas se olvidan, vuelve la luna a ser madre, vuelve a ser madre la luna. Hoy me distraigo en los labios de la penumbra nocturna, de cuánto abarcan mis brazos bajo el amor de la luna. Hoy sobro lento y desnudo, surco senderos al viento, hora de crezco, hora de aumento, preso en la luna me siento. Hoy sobro lento y desnudo, en la luna me siento. Hoy sobro lento y desnudo, en la luna me siento. ¡Bien! ¡Bien!